Muy buenos días, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta quinta edición del Foro de la Ciudadanía. En las diferentes mesas de trabajo, que de manera simultánea y de forma telemática, como saben, se inician ya desde este momento, con todas las sesiones que están previstas para exponer y analizar el grado de cumplimiento de los compromisos del Gobierno de Castilla-La Mancha, así como los avances logrados con las diferentes asociaciones, entidades sociales, empresariales, económicas. En ese compromiso también de abrir la gestión a la participación ciudadana para alcanzar mejores cotas de bienestar y mejorar así la gestión y lo que compete a los ciudadanos de la región. Cercanía, transparencia y participación ciudadana son mandatos claros del presidente de Castilla-La Mancha en la acción política de todas las consejerías que componen la Junta de Comunidades y de ahí la necesidad de actualizar los trabajos que se han venido desarrollando en este tiempo, en estos meses, marcados sin duda por la pandemia del coronavirus. Son también los sustantivos que definen, como pueden imaginar, el nombre de este espacio de trabajo que dirige el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. La vicepresidencia, a través de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, ha seguido implementando esta participación a través de la Ley de Participación Ciudadana, que quedó aprobada el 12 de diciembre de 2019. Una ley que tenía y tiene como finalidad impulsar y organizar la participación de todos en la elaboración de normas, de estrategias, de planes o programas, así como en la evaluación de los servicios. En este periodo, además, se ha abierto el portal de participación ciudadana, algo que está efectivamente a disposición de todas las personas. El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere, por tanto, seguir avanzando y trabajando para lograr una administración más eficaz y asequible a los ciudadanos y a las empresas y de todos hacia Europa, con Europa. Ejemplo de ello es la Estrategia de la Inversión Territorial Integrada, conocida como ITI, por la que se han movilizado más de mil millones de euros de fondos estructurales para llevar a cabo infraestructuras y proyectos en zonas despobladas. La ITI ha sido la antesala del trabajo del Gobierno en la lucha contra la despoblación, un trabajo consensuado que ha cristalizado en dos grandes hitos. Por una parte, la firma del Pacto contra la Despoblación el pasado 28 de febrero de 2020 en Brihuega, en Guadalajara. Y, por otra, el anteproyecto de Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha, que acaba de obtener también, como saben, el visto bueno del Consejo de Gobierno y que se espera que esté aprobada ya esta próxima primavera. Bueno, pues estas son dos cuestiones relevantes que nos traen hasta aquí esta mañana, donde les recuerdo la filosofía y el espíritu de este quinto foro de la ciudadanía. La participación. La participación de todos ustedes que están conectados a través de esta plataforma y que podrán ejercer a través de ella su participación, enviando preguntas, dudas e intervenciones por escrito a través del chat que está habilitado en la parte inferior de sus ordenadores, de esta conexión a través de la pantalla, o levantando la mano para que yo, que voy a ejercer de moderador en esta sesión, a través de esta mesa de trabajo, podamos apreciar, son muchas las conexiones simultáneas que se están produciendo en este momento, podamos advertir de esa pregunta que quieran lanzar ustedes. Quizá sea más operativo a lo mejor por el chat, porque de manera automática visualizamos rápidamente esa pregunta, pero las dos vías van a estar abiertas. Les recuerdo que es muy importante también tener los micrófonos cerrados durante las intervenciones de cada una de las personas, porque si no se produciría un acople de sonido y haría impraticable o imposible de entendernos de esa manera, porque el sonido no llegaría correctamente. Por tanto, mantengan, por favor, desactivadas las pestañas de sus micrófonos y cuando quieran intervenir, las dos vías. Por el chat, que es una manera muy rápida, insisto que quizá sea la más operativa, intentaremos dar respuesta a todas las preguntas, a todas las cuestiones y si por una cuestión de tiempo se quedara alguna fuera, los servicios de la vicepresidencia se pondrán en contacto con ustedes para darles esa respuesta también convenientemente. Estamos aquí, por tanto, para evaluar todos los compromisos que estaban en marcha y en ese sentido le doy la palabra ya al vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Fijarro, que está aquí conmigo en esta sala a mi derecha. José Luis tiene la palabra. Muchas gracias, Jorge, y gracias por el esfuerzo de coordinar esta sala, que es una de las diez en las que se ha dividido este foro. Aunque lo he hecho al conjunto en la intervención que he tenido para los casi 600 personas que se han inscrito en este foro, os doy las gracias especialmente a vosotros y a vosotras que habéis querido, además, participar en esta sala en la que vamos a abordar los compromisos que tiene asumidos el Gobierno regional y que dependen directamente de la vicepresidencia, de la presidencia y de la vicepresidencia. Yo creo que, como decía al principio, en la otra intervención, este es el primer foro de esta décima legislatura. Es el quinto foro desde que Emiliano García Page llegó al Gobierno. El año pasado no lo pudimos hacer, por razones obvias. Ha sido un año muy complicado para todo el mundo. Pero creíamos que era oportuno mantener esta quinta edición del foro, aprovechando que cada vez estamos más acostumbrados ya a la utilización de estas plataformas que nos permiten mantener contactos a través de las redes. Y, de esa manera, seguir con lo que son las señas de identidad de este Gobierno, de la cercanía, el diálogo, la transparencia. En fin, hemos seguido durante todo este año y entro ya un poco en lo que son los compromisos, que algunos de ellos tienen que ver con estos calificativos, con esta manera de trabajar, de la cercanía, del diálogo y de la transparencia. Hemos continuado, hasta que lo pudimos hacer con la pandemia, hemos celebrado desde julio del 2019 consejos de Gobierno itinerantes. Los tuvimos que suspender por razones obvias y también realizamos consejos de Gobierno abiertos a colectivos, que, bueno, pues fueron cuatro. Hemos celebrado cuatro desde julio del año 2019, que, obviamente, también los hemos tenido que suspender y esperamos recuperarlos lo antes posible. Estos cuatro nos los tuvimos con los municipios ribereños, con la Plataforma de Organizaciones de la Infancia, con las Asociaciones de Personas Mayores y con las entidades del tercer sector. Hemos seguido durante todo este año, como digo, ha sido muy complicado, pero las decisiones que hemos tenido que ir tomando hemos querido que fueran lo más consensuada posible y hemos llegado a acuerdos con sindicatos, con empresarios. Inmediatamente que pudimos, en el mes de mayo, editamos un acuerdo con sindicatos y empresarios, con un pacto por la recuperación económica y editamos un acuerdo de carácter político en el que participó Ciudadanos. Suscribimos hace prácticamente un año el pacto por la despoblación, al que luego haré también más referencia. En fin, hemos, como digo, todo lo que ha sido el diálogo lo hemos seguido practicando, intentando consensuar las decisiones que hemos tenido que ir tomando durante este año, que, como ha dicho el presidente, son decisiones que se exigían desde el punto de vista sanitario, que no eran fáciles, que sabíamos que estábamos complicando la vida a mucha gente, que, por supuesto, nunca los hemos considerado culpables de esta situación sanitaria, lo decía el presidente y es así, sino no hay culpables, hay damnificados en mayor o en menor medida. Por supuesto, los mayores damnificados son los que han perdido la vida y sus familias y sus amigos. Pero luego, desde el punto de vista social y económico, hay que reconocer que también hay sectores y grupos que lo han pasado tremendamente mal por la aplicación de las medidas que nos hemos visto obligados a tomar. Hemos querido que estas medidas, en la medida de lo posible, valga la redundancia, poder ir hablándolas con cada uno de los sectores. Respecto a que tengáis algunos datos sintéticos del grado de cumplimiento, nosotros tenemos encomendados 60 compromisos del conjunto de los más de mil que tiene el Gobierno de Castilla y Mancha. Pues la presidencia y la vicepresidencia tenemos encomendándose el cumplimiento de 60 compromisos. De ellos, 10, el 17% de ellos están ya cumplidos al 100%, casi el 60% o 35 están en estado de ejecución y 15 todavía no los hemos iniciado o están en un proceso muy bajo de ejecución. El grado de ejecución, en su conjunto, estamos hablando del 45% en la mesa en la que nosotros estamos dentro, de esta mesa de talento, oportunidad y transparencia. En fin, estos son unos datos para enmarcar un poco lo que ha sido la actuación del Gobierno durante estos años. Desde el punto de vista ya de los hitos y temas en los que hemos estado durante este tiempo, pues tener también muy claro que empezamos con todo lo relacionado con la participación. Algo ha hecho referencia Jorge en su introducción. Bueno, aprobamos la ley de participación, la ley 8-2019, pero que entró en vigor el 26 de junio del 2020. Una ley que tenía seis meses de vacatio legui para entrar en vigor. Bueno, pues en todo momento tuvimos… O sea, hemos estado trabajando para la aplicación de esa ley. Lo primero fue la creación de las unidades de participación en cada una de las consejerías. Hemos elaborado un plan de formación de los profesionales de la comunidad autónoma que trabajan en esas unidades de participación. Y uno de los grandes retos era la puesta en marcha del portal de participación, que se puso en marcha el 22 de septiembre. Desde el 22 de septiembre hasta hoy, pues hemos puesto en marcha 21 procesos de participación. En esos 21 procesos de participación hemos recibido más de 22.000 visitas y han participado 2.536 ciudadanos. Con aportaciones que hemos tenido que gestionar a través del portal de casi 3.000 aportaciones en estos 21 procesos. De esos 21 procesos, el primero arrancamos, además, tuve especial interés en que fuera así, arrancamos con el proceso participativo de la ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación. También estamos con el tema de la propia estrategia que recoge la ley. El proceso de participación de la ley de diversidad sexual y de derechos LGTBI en Castilla-La Mancha con casi 3.400 visitas. O el proceso de participación que se abrió desde la Consejería de Economía para ver qué proyectos podrían ser susceptibles de financiación con los fondos de recuperación económica, con el programa Next Generation, que tuvo más de 6.000 visitas y se cumplimentaron más de 428 formularios que nos han permitido recabar información de esos 428 proyectos en nuestra comunidad autónoma. Hemos iniciado el programa de participación para el año 2021, que es lo que contempla la ley. Cada año tenemos que aprobar en el Consejo de Gobierno cuál va a ser el marco de los procesos de participación. Yo creo que antes de que termine este mes lo podemos ver en el Consejo de Gobierno y estamos hablando de 43 actuaciones de las diferentes consejerías. 24 de ellas son para la elaboración de leyes y 19 para la elaboración de planes o de programas. Es decir, vamos a tener 43 actuaciones de participación a lo largo del año 2021. También en materia de asuntos europeos, en materia de todo lo relacionado con la Viceconsejería de Relaciones Institucionales en su conjunto, mantenemos obviamente la relación con las Cortes de Castilla-La Mancha. Ha sido un tiempo en el que se han aprobado 19 leyes en esta legislatura, 13 proyectos de ley y 6 tramitados como proposiciones de ley, en las que hemos tenido que estar trabajando con los distintos grupos parlamentarios para aprobarla. Casi la mitad de estas leyes se han aprobado sin ninguna oposición o por unanimidad, lo cual pone también la voluntad de diálogo, también marcaba el presidente en su intervención, a pesar de contar con mayoría absoluta, creemos que es importante que las leyes salgan con el máximo respaldo posible. Por lo tanto, yo creo que ahí también es una cuestión que hay que destacar desde el punto de vista del trabajo del conjunto del Gobierno. En materia más relacionada con la Unión Europea, se publicó el manifiesto por la cohesión, en febrero hace ahora algo más de un año, y se desarrolló el foro por la cohesión, porque entendíamos que era importante iniciar este proceso de diálogo con la sociedad de cara a los fondos europeos. Ahora lo estamos comprobando con el programa Next Generation, y creo que es importante el trabajo que estamos realizando. También hemos participado en una consulta pública lanzada por la Comisión Europea, para ver cuál es la visión a largo plazo que se puede tener en el futuro de las zonas rurales. En fin, yo creo que la nueva web del Centro de Europa, creo que en materia de asuntos europeos y de relaciones institucionales, hemos cumplido con los objetivos que teníamos marcados. El otro gran asunto en el que hemos destinado también mucho esfuerzo, ha sido a todo lo relacionado con el despoblamiento, la lucha contra el despoblamiento. Arrancamos hace un año en ese pacto por el despoblamiento, vamos, para la lucha contra el despoblamiento que firmamos con los agentes sociales, con las comisiones obreras, UGT, la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, la Federación de Municipios y Provincias y con los grupos de desarrollo rural. Fue un pacto que a nosotros nos sirvió para arrancar todo el proceso de participación del anteproyecto de ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación en Castilla-La Mancha. Este anteproyecto de ley que remitimos al Consejo Consultivo, que ya nos ha contestado, ayer recibimos el informe del Consejo Consultivo, un informe aprobado por unanimidad en el Consejo Consultivo y sin ningún reparo esencial al anteproyecto de ley. Vamos a analizar el informe para que todas aquellas sugerencias que nos hagan las podamos incorporar al texto con el objetivo de que antes de que termine este mes lo podamos tener presentado en las Cortes de Castilla-La Mancha para su tramitación. Creemos que es importante. Era un año complicado, pero yo creo que el esfuerzo que hemos hecho de participación ha merecido la pena para tener un texto muy consensuado. Yo creo que es una de las características de este anteproyecto de ley. Es una ley muy consensuada. Hemos hecho dos procesos de participación al conjunto de la ciudadanía y la hemos pasado por diez consejos asesores de toda la estructura de la Administración regional. Una de las características de esta ley es que es muy transversal, afecta a la práctica totalidad de las competencias que tiene la comunidad autónoma. Es una ley ambiciosa y pionera. Es la primera ley de estas características que se aborda en nuestro país y yo estoy seguro que vamos a ser punta de lance y que detrás de esta ley vendrán otras en otras partes del territorio nacional. Y es una ley con una visión en el medio y en el largo plazo, con unos planteamientos claros en ese sentido, porque, por ejemplo, la estrategia frente a la despoblación se exige que sea como mínimo durante diez años la estrategia. Y luego se estructura en 75 artículos y una serie de disposiciones. Es una ley que tiene dos partes bien diferenciadas. Una que es todo lo relacionado con la garantía de los servicios públicos y otra, todo lo relacionado con la cohesión social, económica y territorial. Hay que contemplar una clasificación del medio rural de nuestra comunidad autónoma en zonas escasamente pobladas, que a su vez se subdividen en zonas con intensa o extrema despoblación, en función de una serie de criterios, aunque el más importante puede ser el de la densidad de población. En zonas escasamente pobladas serán aquellas zonas, ámbitos territoriales superiores al municipio, aquellas zonas de nuestra comunidad autónoma que tengan menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, siguiendo los estándares que fija la Unión Europea. Luego, zonas en riesgo de despoblación, que es entre 12,5 y 20 habitantes por kilómetro cuadrado, zonas intermedias entre 20 y 50 y zonas periurbanas con una densidad superior a 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Como elementos o como instrumentos fundamentales están la estrategia frente a la despoblación y también la estrategia de desarrollo rural. La estrategia frente a la despoblación se aplicará en las zonas escasamente pobladas y en las que tienen riesgo de despoblación y, como os decía, tiene una vigencia para 10 años. Hay conceptos que son novedosos, que se incorporan en la ley y que el Consejo Consultivo no ha tenido ningún reparo hacia ellos. Uno es el concepto de impacto demográfico, de tal manera que cualquier ley, norma o plan que impulse la comunidad autónoma tiene que tener un informe sobre impacto demográfico y esto lo que significa es que tiene que contemplar cómo se van a aplicar esa ley o ese plan en las zonas afectadas por despoblamiento. Si se quiere implementar la puesta en marcha de servicios, cómo se van a organizar esos servicios para garantizar la igualdad de acceso a los mismos. Y el concepto de estancia efectiva, que es algo más que el empadronamiento. Lo que queremos es que las medidas de acción positiva que contempla la ley vayan destinadas a aquellas personas que efectivamente viven en los pueblos. Porque una de las cuestiones que teníamos detectadas es que hay mucha gente que puede estar empadronada pero que finalmente no acaba viviendo en los pueblos. Entonces, las medidas de acción positiva queremos que sean para las personas que efectivamente viven en los pueblos y al empadronamiento se le tiene que sumar el que la tarjeta sanitaria tiene que estar en el centro de salud al que pertenece su municipio y en el caso de que tenga hijos en edad de escolarización obligatoria tienen que estar en el colegio al que pertenece el municipio. De tal manera que estemos dirigiéndonos a las personas que efectivamente están en el pueblo que son los que están empadronados y usan los servicios esenciales básicos que presta la comunidad autónoma. Luego, como os decía, tiene esas dos partes la garantía de acceso a los servicios públicos. Aquí hablamos de educación. Reiteramos la garantía de abrir los colegios cuando hay al menos cuatro niños, de adaptar la oferta educativa a la realidad del medio rural fundamentalmente en la formación profesional, de todos los programas complementarios para garantizar el acceso en igualdad al sistema educativo. Y aquí incorporamos un programa que es novedoso, que es el contrato programa para las enseñanzas superiores. Es un contrato programa para garantizar que los chavales que viven en estas zonas afectadas por despoblamiento puedan cursar sus estudios superiores, bien de la formación profesional o bien universitario, y sus familias no se vean obligadas a abandonar los municipios para poder facilitar esa formación superior. Habíamos detectado que una de las razones por las que se van a algunas familias de los municipios es para facilitar la formación superior de sus hijos porque no pueden mantener dos viviendas abiertas, la del pueblo y la de la capital, y esa garantía de la formación superior arrastraba al conjunto de la unidad familiar. Bien, pues el contrato programa lo que viene es a garantizarle la financiación a los jóvenes que quieran tener formación superior con la condición de que la familia siga en su municipio de origen, sigan residiendo en las zonas afectadas por despoblamiento. Les garantizamos la financiación e incluso lo que decimos es que si una vez terminada la formación superior el joven vuelve a un municipio de las zonas afectadas por despoblación a desarrollar su actividad profesional y personal, esa financiación se puede convertir prácticamente en no reintegrable y, por lo tanto, estaríamos pagando la educación superior de los jóvenes que viven en estas zonas. Hacemos también una apuesta clara por la sanidad pública de incremento de servicios, garantizamos el acceso a las urgencias en menos de 30 minutos, queremos darle también una vuelta a todo el tema de la asistencia farmacéutica que es uno de los grandes retos y queremos utilizar mucho las nuevas tecnologías para dar un impulso importante a la telemedicina en estas zonas. También en materia de servicios sociales, fundamentalmente de atención a la dependencia, fomentando también mucho la teleexistencia avanzada para que los más mayores, los dependientes, puedan permanecer el máximo tiempo posible en sus domicilios y cuando ya no puedan permanecer en sus domicilios por sus condiciones físicas o psíquicas, lo que les garantizamos es un servicio residencial, un centro residencial en menos de 40 kilómetros de distancia desde su municipio. Y, bueno, también queremos abordar un tratamiento específico para las personas con discapacidad, sabiendo cuál es la realidad de estas zonas, pero queremos garantizar que estas personas también tengan un tratamiento y una atención adecuada. Y, por primera vez, metemos dentro del concepto de servicios públicos esenciales el transporte público. Es una de las grandes demandas que hay en el territorio y lo que damos es un paso adelante en la definición de un tipo de transporte que hemos llamado transporte sensible a la demanda. Vamos a olvidar lo que son la concepción radial del transporte público que es desde los pueblos a la capital de provincia y vamos a hacer planteamientos más de carácter comarcal dando servicio de transporte a la demanda. Un transporte para que garantizar el desplazamiento de las personas para facilitarles la accesibilidad a los servicios públicos que se prestan en cada una de las comarcas y si fuera necesario en la capital de provincia pues su traslado a la capital de provincia. Luego tendríamos la parte de cohesión económica, social y territorial. En cohesión económica lo que establecemos es un programa de apoyo a la generación de la actividad económica preveyendo también una incentivación positiva a quienes quieran implantarse a las empresas o los autónomos que quieran implantarse en estas zonas incrementando hasta un 40% la ayuda pública a la inversión. Todo esto además lo complementamos con la creación de un fondo de apoyo financiero a estas empresas porque somos conscientes de que cuando se ubican en estos territorios tienen más dificultades para acceder al sistema financiero convencional a los bancos aunque hay entidades que están muy especializadas en el medio rural de nuestra comunidad autónoma. Estoy pensando en las dos entidades ligadas a lo que eran las antiguas y actuales cajas rurales, dos entidades que están muy presentes en el territorio pero queremos facilitar la posibilidad de acceder a la financiación con la creación de este fondo de apoyo financiero. Hemos puesto también un programa de retorno de talento nos ha funcionado bien el programa de retorno de talento de los jóvenes que se fueron fuera de España para que vuelvan a nuestra comunidad autónoma pues también un programa de retorno de talento para los jóvenes que se han ido de los pueblos que puedan volver a los pueblos. En materia de cohesión social hacemos especial hincapié en temas de vivienda que es uno de los problemas que tenemos poniendo en marcha un programa específico de rehabilitación de vivienda. Contemplamos también el fomento de la cultura el acceso al ocio responsable que es muy importante y es una de las espoletas que hacen que finalmente las familias acaben tomando la decisión de abandonar los pueblos y en materia de cohesión territorial lo más importante es la garantía de acceso a la banda ancha en todos los núcleos de todos los municipios de la comunidad autónoma tiene que llegar al 100% de las localidades y para eso vamos a utilizar todos los instrumentos financieros que nos pone a disposición la Unión Europea y también la contratación de voz y datos que hace la propia comunidad autónoma. Una ley que contempla los mecanismos de financiación muy ligada a los fondos europeos y una ley que contempla por primera vez y esta es una de las grandes novedades de la ley medidas tributarias para favorecer la lucha contra la despoblación. El planteamiento que nos hacemos es que aquellas personas que vivan y aquellas personas que quieran trasladarse a estos municipios afectados por la despoblación en la cuota del IRPF en la cuota autonómica del IRPF bueno pues su contribución se vea muy reducida. Establecemos una desgrabación en el IRPF por vivir en los municipios afectados por la despoblación que puede llegar hasta el 25% de la cuota íntegra autonómica en función de las características del municipio donde se resida. Y establecemos una desgrabación también para la adquisición rehabilitación o construcción de vivienda del 10% con el límite de 180.000 euros de inversión para quienes quieran o tengan que construirse comprarse una vivienda los jóvenes que se quieren emancipar pues si se quedan en su municipio o en su entorno puedan tener esa ayuda a la construcción o la adquisición de la vivienda y también personas que viviendo en el medio urbano puedan querer trasladarse. La conjunción o la combinación de estas dos desgrabaciones es lo que daría lugar a esa reducción sustancial de la cuota autonómica en el IRPF de estas personas. Esto se le suma de las deducciones del 50% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para cuando se compre una vivienda o un terreno para la construcción de la vivienda o un local o un terreno para ubicar una empresa. Habrá también desgrabaciones en el 50% por eso os decía que es una ley muy novedosa es una ley ambiciosa y que incorpora novedades importantes como esta con la que terminaba de la política fiscal. Es la primera vez que se utiliza en España la política fiscal como herramienta de lucha frente a la despoblación. Ahora estamos trabajando en la estrategia frente al reto demográfico que lo queremos llevar paralelamente hemos iniciado un proceso de participación donde hemos remitido encuestas y ya hemos recibido de vuelta más de 2.000 cuestionarios a las preguntas que hacemos para desarrollar esa estrategia de lucha frente a la despoblación. Y luego el otro asunto en el que hemos venido trabajando y seguiremos durante los próximos meses es mejorar la capacidad de absorción de los fondos del Next Generation tanto del READ como del mecanismo de recuperación y de resiliencia. Hemos elaborado un documento que hemos llamado Plan Castilla-La Mancha Avanza en el que queremos definir cuáles son los sectores y cuáles son los planteamientos que hacemos para aprovechar al máximo posible estos fondos que pone la Unión Europea para la recuperación económica pero también los fondos tradicionales el FEDER el Fondo Social Europeo y el FEADER tenemos hemos diseñado 134 proyectos que suman algo más de 5.500 millones de euros y fondos también en esa convocatoria que os decía antes quizá la Consejería de Economía 429 proyectos privados de empresas de Castilla-La Mancha que pueden encajar perfectamente en este programa Next Generation y que si se ejecutan en su totalidad supondrán la inversión de 11.000 millones de euros la combinación de los proyectos de impulso público y los de iniciativa privada estamos hablando de más de 560 proyectos con casi 17.000 millones de euros de inversión esto lo hemos organizado en 10 componentes estratégicos y bueno pues ahora se trata de fundamentalmente acompañar a las empresas para que tengan facilidades para acceder a las distintas ventanillas que se van a abrir para la adjudicación de estos fondos esto es el trabajo que hemos venido desarrollando que está directamente relacionado como no puede ser de otra manera para el cumplimiento de los compromisos y hay algunos que efectivamente pues no hemos avanzado de estos en los que no hemos avanzado pues yo destacaría el tema de la reforma del estatuto de autonomía lo tenemos ahí hicimos un avance en la anterior legislatura y en esta legislatura entre la pandemia y la situación política que había a nivel nacional pues nos pareció prudente dejarlo en stand-by la idea es que cuando se normalice la situación poder recuperarlo porque la comunidad autónoma necesita contar con un estatuto de autonomía de los de nueva generación porque además lo hemos podido comprobar durante la pandemia como el no contar con herramientas que sí cuentan otras comunidades autónomas nos ha dificultado la toma de decisiones como por ejemplo la herramienta de los decretos ley no tenemos la facultad de dictar decretos ley y eso nos ha ralentizado la toma de determinado tipo de decisiones que hemos tenido que ir tramitando como proposiciones de ley por eso en estas en los 19 proyectos que os decía antes hay varias proposiciones de ley porque no podíamos tramitarlos como proyectos de ley y ahí y agradezco la voluntad de las cortes y de los grupos parlamentarios la posibilidad de tramitarlos como proposición de ley yo si os parece me quedaría aquí y a partir de ahora pues quedo a disposición de Jorge lo que Jorge vaya diciendo gracias muchas gracias vicepresidente pues efectivamente la oportunidad que tenemos con todas las entidades que están ahora mismo conectadas a esta mesa de trabajo de lanzar las preguntas ya tenemos alguna les recuerdo el canal preferente para poder ordenar las intervenciones sería el chat aunque también si levanta la mano intentaremos visualizar precisamente ese aviso porque hay una multipantalla con muchísimas personas pero no toda la pantalla está al mismo tiempo tendríamos que ir mirando una a una por eso si ven que no si no atiendo esa reclamación de pregunta pues puedan dirigirla a través del chat por lo tanto vamos a recoger ya una primera cuestión vicepresidente que nos lanza Sara Bianchi de la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa pregunta lo siguiente el plan de medidas para la lucha contra la despoblación que será aprobado el próximo martes en la comisión delegada para el reto demográfico recoge el contenido del borrador de la estrategia de Castilla-La Mancha y también plantea si están los dos documentos coordinados bien buenos días Sara en primer lugar hemos estado hablando con la secretaría general para el reto demográfico y ese plan de medidas incorpora algunas de las cuestiones que nosotros hemos venido planteando incluso algunas de las que incorpora son iniciativa de esta comunidad de esta comunidad autónoma tenemos una estamos coordinados con la secretaría de reto de reto demográfico hemos tenido varias reuniones de contacto con ellos y uno de los planteamientos que que les hemos trasladado es la aprobación de nuestro de nuestro proyecto de ley es decir si lo hemos trasladado lo hemos trasladado las medidas novedosas a nosotros nos hubiese gustado que en ese plan de medidas se incorporaran los temas fiscales pero nos pidió un tiempo nos pidió el secretario general para reto demográfico nos pidió un un tiempo y nosotros lo que queremos es en el paso siguiente que van a dar que es que el gobierno de españa ponga en marcha una agenda común con cada una de las comunidades autónomas poder ya coordinar efectivamente las medidas que ellos implementan estamos incluso trabajando en la generación de alguna estructura para poder trabajar en cada uno de los de los pero sigue sí que estamos coordinados con la secretaría con la secretaría general hay una pregunta también que nos llega de José Martínez vicepresidente dice es el presidente del consejo territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha necesitamos profundizar en medidas específicas e innovadoras en favor de las personas con discapacidad y mayores que favorezcan su autonomía personal pues en este momento son segmentos poblacionales muy significativos con muchas necesidades si no el reto demográfico quedará incompleto es la cuestión que plantea José Martínez es el presidente del consejo territorial de la ONCE sí coincido con esta afirmación y de hecho el proyecto de ley recoge actuaciones concretas en la parte de cohesión social hay una parte muy importante que se destina a todos los programas de inclusión social y luego en la parte de garantía de acceso a los servicios públicos hay artículos específicos para el planteamiento en la atención a las personas en situación de dependencia en concreto el artículo 41 habla de la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia el 42 habla del cuidado de las personas mayores el 43 de los recursos residenciales que es donde se recoge lo que antes he dicho de la garantía de estos recursos en una distancia inferior a los 40 kilómetros desde su domicilio y el artículo 44 habla específicamente de la inclusión de las personas con discapacidad en estas zonas el objetivo es garantizar la permanencia en su domicilio al máximo posible a través de todos los sistemas de teleasistencia y programas de apoyo a estas personas en situación de dependencia y cuando desgraciadamente ya no puedan estar en sus domicilios pues que cuando tengan que salir de sus domicilios pues se queden en su comarca se queden en su en su zona ese es un poco el planteamiento que hacemos pero viene recogido como digo en una sección específica de garantía de acceso a los servicios de atención a la dependencia y a las personas con discapacidad creemos que es importante además hablamos de un concepto que nos ha nos ha pedido el consejo consultivo que lo que lo que lo definamos concretamente que les ha gustado hablamos del concepto de la economía plateada porque esta es una de las posibilidades que tiene estas zonas afectadas por despoblamiento que una de sus características es el alto grado de envejecimiento de la población pero la nueva economía de los cuidados o la economía plateada que sería algo algo similar es una oportunidad para la generación de actividad económica en estos territorios de tal manera que podamos impulsar esa actividad económica generar empleo en unos sectores además del empleo es con altas tasas de ocupación por por mujeres y eso contribuye de una manera importante a la fijación de población recoge una cuestión de Carlos de Manuel del Colegio de Ingenieros Técnicos e Informática de Castilla-La Mancha es el decano y además le doy preferencia porque tiene que abandonar la reunión en breve dice que le gustaría participar para trasladar las reflexiones de su colegio profesional que ya trasladó al Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y plantear cómo afectan de forma transversal a todas las áreas de gobierno el problema bueno este que apuntamos que se tiene que marchar entonces es la cuestión que lanza participar para trasladar las reflexiones de su colegio profesional que ya en su momento planteó al Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información cómo afectan de forma transversal vicepresidente a todas las áreas de gobierno si esto lo ponemos en relación con todos los fondos europeos donde una de las condiciones básicas para poder acceder a la financiación europea es que los proyectos tienen que basarse en la digitalización se tiene que producir una transformación digital en el proceso de producción en el caso de una empresa en la prestación de los servicios en el caso de las administraciones es clave la digitalización del conjunto de la sociedad si hablamos de despoblamiento esto está directamente relacionado también con el acceso a las redes de comunicación es uno de los grandes objetivos que nos marcamos que esas redes de comunicación lleguen al 100% de las localidades porque hoy es imposible desarrollar una actividad económica y es imposible tener acceso al ocio si no se tiene acceso a las grandes redes de comunicación y por lo tanto ese es uno de los grandes objetivos que nos marcamos con la ley de todas formas Carlos todas las cuestiones que nos quieras hacer llegar o bien aquí a la vicepresidencia o si lo prefieres directamente a través de la dirección general de Alipio sin ningún problema me gustaría me gustaría un poquillo explicarme porque más que lanzar la pregunta era pues hablar de lo que planteamos que a lo mejor es una cuestión muy novedosa porque es cierto que los profesionales estamos expectantes y acudimos aquí con atónitos y con estupor a todo lo que el coronavirus ha empujado respecto a la transformación digital ya las palabras transformación digital sociedad de la información ya es una cosa que son conceptos que deberían estar ya plenamente activos en la sociedad de hoy lo que planteábamos en nuestras recesiones al consejo asesor que yo desde mi punto de vista creo que deberían haber trasladado a presidencia y a vicepresidencia pues eran cuestiones por ejemplo respecto a la administración respecto a a cómo y voy a hacer un indeciso el último ataque que ha recibido el sepe respecto a sus sistemas informáticos es decir qué importante es hoy en día que todas las infraestructuras los servicios y todo el personal técnico estén trabajando digamos de una forma súper con unas buenas inversiones y muy bien cuidados respecto para que no puedan pasar estas cosas que de gracias van a pasar como ha pasado el tema del coronavirus si planteamos por ejemplo la importancia de cómo está pasando en nuestros gobiernos con la creación de las consejerías TIC consejerías ¿por qué? porque es un negocio que va a ser transversal a todos ¿por qué estoy yo en esta mesa? yo estoy en esta mesa porque podría estar en la correspondiente de Hacienda y Administraciones Públicas con mi colegio pero realmente lo que estamos planteando son cuestiones que afectan a todo si me quiero centrar por ejemplo en esta intervención en la Administración como un punto muy importante creo que como comunidad autónoma sinceramente como muchas no nosotros solos no tenemos músculo para abordar toda la transformación digital como debemos de hecho por ejemplo en banca se comparten muchas veces recursos y se crean empresas ad hoc para determinados servicios de la banca que ellos comparten esto está pasando entonces ¿por qué no pasa en la Administración Pública? tenemos un Estado también que debería empezar a proporcionar una serie de servicios e infraestructuras que ayudaran a todo esto porque como digo es muy difícil incorporar todo el músculo necesario tanto financiero como de personal a todo lo que queremos en nuestra nueva sociedad de la información también por ejemplo pedíamos que se legisle para que la información y su proceso igual que pasa ya en protección de datos quede dentro de las fronteras del Estado o de la comunidad autónoma eso ya no sé hasta dónde abarcaría pero ¿por qué? porque toda esa industria genera un valor añadido que debería quedarse en nuestra región o debería quedarse en nuestro Estado es lo que nosotros pensamos porque cuando nosotros por ejemplo empezamos a tratar información y procesarla en un centro de procesos de datos de Holanda al final el valor añadido de esa industria se queda en Holanda y no se viene aquí hemos visto como muchos países hacen políticas como Alemania para que se potencie esa industria de servicios en su propio país eso creemos que es muy importante de cara a los profesionales pues es una petición que ya llevamos mucho tiempo trabajando a nivel estatal y es la regulación de los ingenieros y ingenieros de la información pensamos que como por ejemplo un funcionario es imprescindible para que la administración siga adelante con los cambios políticos que se puedan dar pues también creemos que la ingeniería informática debe contar de profesionales regulados que den una capa de profesionalidad a política a todos los datos y su tratamiento y transparencia es decir que sean profesionales totalmente independientes y que puedan digamos hacer su trabajo sin tener ciertas presiones y por último por ejemplo bueno lo penúltimo no me quiero extender más educación en educación ha habido una gran labor por parte de nuestros compañeros y los profesionales de la de la consejería de educación para para sacar toda la o sea abordar toda la problemática que ha provocado la pandemia sin embargo si por ejemplo denunciamos que aunque se ponían las los servicios a disposición de la comunidad educativa y a y a la sociedad ¿no? a los ciudadanos a sus hijos pues incluso como padre lo puedo decir si no había unas políticas claras que apoyasen ese trabajo y eso era súper fundamental para que para el éxito de esa misión ¿no? y yo creo que con el tiempo se va habiendo porque no somos los primeros en abordar cambios a estos procesos tecnológicos ¿no? y sumarnos al tren de la tecnología como como principal movimiento de avance pero es muy importante que no solamente la tecnología se tiene que acompañar también de políticas que la apoyen por eso era muy importante y por último ya para no extender de más también trasladamos por ejemplo el tema del uso del radar COVID y lo hemos visto claramente por ejemplo cuando la comunidad pues ha intentado solventar también el tema del radar COVID con la aplicación del código BIDI para la hostelería entonces ¿por qué no ha funcionado el radar COVID? pues desde nuestro punto de vista profesional no ha funcionado por dos motivos primero porque no ha habido una instrucción clara o alguna forma clara de obligar al ciudadano a utilizar esa aplicación que garantizaba plenamente su anonimato pensamos que debería haber igual que se ha comentado que el código BIDI debería ser obligatorio cuando uno va a hostelería y identificarse por si hay algún problema pues el radar COVID debería haber sido también ha sido obligatorio con sus particularidades es decir porque no todo el mundo a lo mejor un anciano o un niño pues claro no va a tener el radar COVID obligatorio pero de alguna forma si eso se extiende pensamos que eso hubiera ya se ha vivido en otros países como Corea que el uso de aplicaciones pues era fundamental para un rastreo totalmente efectivo porque como diréis conmigo que el rastreo personal pues no no era totalmente efectivo ayuda pero no lo suficiente y si es cierto por favor que vayamos concretando para no más participación lo último lo último la última fase del radar COVID no se puede dejar al ciudadano a su voluntad a que ponga su positivo porque no funciona tampoco si tenemos una autoridad sanitaria que conoce tu problema sanitario y ella de forma digamos usando la tecnología puede hacer que tu radar COVID se convierta en positivo pues ese debería haber sido el procedimiento para hacerlo ¿no? yo sé que esto no nos compete a la comunidad autónoma pero si lo trasladamos porque hay cuestiones que hay que elevar digamos al gobierno estatal es decir porque si no no tiene sentido es muy importante para nosotros la informática y las comunicaciones no se pueden quedar no se quedan en la región o sea tienen un paraguas nacional y un paraguas europeo muy importante ¿no? y bueno pongo a mi colegio a disposición de todos los asistentes y cualquier duda que surja pues ahí estamos para ayudar en lo que sea necesario ¿vale? muchas gracias por permitirme esta participación Muchas gracias a ti Carlos porque abres un debate que es la verdad que es apasionante cuando hablas de la transversalidad coincido contigo de hecho cuando conformamos la nueva estructura del gobierno en esta legislatura la parte de administración digital la trasladamos a lo que es la consejería más transversal que existe que es la de Hacienda y Administraciones Públicas porque entendíamos claro que esto no era una cosa sectorial y es verdad que se vea hay un debate ya encima de la mesa de lo que se denomina la soberanía de los datos y tenemos que ser soberanos con respecto a los datos que tiene cada uno de los países y aquí aquí surgen también oportunidades importantes desde ese punto de vista en educación en abril nos tuvimos que tirar a la piscina con lo que había es decir fue un momento complicado porque bueno complicado en todos los sectores pero en educación también pero eso forzó a que se aceleraran todos los procesos que estaban previstos todo lo que ha tenido el COVID que en materia de digitalización lo ha acelerado prácticamente todo y ahora en este curso bueno pues yo creo que el planteamiento es distinto tuvimos que formar a los profesionales y bueno pues ahí sí que hay una línea clara de apoyo a la digitalización de todo el sistema educativo que pasa también por la digitalización del conjunto de profesionales que trabajan en él y respecto a las APP nosotros lo teníamos tan claro como que la pusimos en marcha en coordinación con el sector estuvimos trabajando desde el mes de agosto del año pasado nos lo pidió el sector del ocio nocturno como una de las garantías que podría existir nosotros teníamos claro que tenía que ser obligatorio porque si no no tiene mucho sentido con los periodos de prueba que fueran que fueran necesarios pero aquí hay aquí hay una doble forma de pensar del conjunto de la ciudadanía no tenemos problemas en aceptar las cookies cuando estamos navegando por internet y nos lo pide cualquier empresa o cualquier plataforma digital es decir estamos trasladando toda nuestra información y todo todo lo que hacemos a través de la red sin embargo cuando se trata de la administración somos absolutamente celosos de los datos personales que trasladamos a la administración digo que esta es una doble si queréis forma de actuar que tenemos el conjunto de la ciudadanía hasta tal punto que bueno existe una regulación específica nosotros para poner en marcha el código QR tuvimos que aprobarlo en una ley en una disposición adicional porque si no no podíamos plantearlo pero yo creo que la utilización de las app se ha demostrado en otros países que pueden ser una buena herramienta de lucha contra el virus afortunadamente la situación ahora ya que tenemos es distinta y ya bueno no veíamos necesaria la obligatoriedad del app pero creo que el planteamiento de la utilización de la tecnología creo que debe ser clave en todos los ámbitos de la vida cuando hay una crisis sanitaria como la que hemos tenido pues también recogió una pregunta de Vicente Ita es el presidente de la red para el desarrollo de la asociación para el desarrollo de la alcarria y la campiña dice que la ley de lucha contra la despoblación que está siendo muy bien acogida por todos los estamentos en especial por los grupos de desarrollo rural ha creado muchas expectativas y cree que ha sido cuidadosamente elaborada recogiendo la práctica totalidad de las posibles medidas recuerda Vicente Ita en esta pregunta que se elaboró una ley hace años de desarrollo rural que dice no ha servido apenas debemos cuidar y mucho que no caiga en el olvido y cree que hay que entrar en la distribución comarcal no puede haber fábricas dice en todos los municipios cuidadosamente habría que seleccionar unos polos llamemos de desarrollo distribuidos en toda la región dice que imagina que no más de 15 o 20 en cada provincia esto ordenaría inversiones agruparía actividades complementarias y este desarrollo imagina Vicente Ita también de ADAC está en la mente y debe hacerse sin mucha dilación bien tenemos la intención de remitir las cortes como he dicho antes de que termine este mes el proyecto de ley simultáneamente estamos trabajando en la estrategia que no deja de ser la concreción de las medidas que contempla la ley y en los dos decretos que necesita al menos la ley para su desarrollo el principal de ellos es el de la zonificación porque para aplicar las medidas lo primero que hay que hacer es zonificar determinar cuáles son las zonas escasamente pobladas y las zonas en riesgo de despoblación que es donde van dirigidas las medidas concretas que contempla la ley nuestra idea es que casi inmediatamente después poder aprobarlas hay que hacer la tramitación de los oportunos decretos que habrá que hacer participación ciudadana en fin todos estos al final son unos meses pero lo importante es que por ejemplo las medidas fiscales se aplican inmediatamente desde el 1 de enero del 2021 se aplican las medidas fiscales la declaración va a tener efectividad desde el 1 de enero del 2021 y por lo tanto su aplicación es automática y también pues iremos incorporando igual que hicimos en su momento con la ITI toda la discriminación de apoyo a las empresas que se ubican en estas zonas pues ese incremento de hasta el 40% conforme vayamos aprobando convocatorias y conforme vayamos haciendo toda la toda la parte de convocatorias o de desarrollo de nueva normativa pues lo tendremos que ir incorporando las dificultades una de las dificultades que tiene esta ley es que al ser tan transversal hay que estar pendiente de las convocatorias de cada una de las consejerías que vayan sacando para que se vaya incorporando esas medidas de acción positiva desde la óptica que plantea Vicente de la organización de la actividad económica en polos de desarrollo que él hablaba de 15 o 20 bueno en algunos territorios ya nos gustaría tener 15 o 20 pero pero sí coincido en que hay que tener un es decir una cierta estructura de de que la el desarrollo de actividad de actividad económica probablemente se tenga que concentrar en determinados polos en estas zonas afectadas por despoblamiento y el resto de los municipios pues tiene que ser municipios residenciales donde la gente reside y va a trabajar a esos polos de trabajo de estas de estas zonas yo creo que es uno de los planteamientos que hay que hacer sabiendo que finalmente cuando hay un proyecto empresarial se ubica donde decide el empresario entonces nosotros lo que tenemos es que facilitarle la la implantación y facilitarle el máximo de ayudas posible pero la ubicación finalmente la acaba decidiendo el empresario una pregunta de Félix Rodríguez es el presidente de la asociación empresarial de agencias de viajes de Castilla-La Mancha dice sobre el sector turismo nos gustaría consultar si hay previsto algún plan de ayudas específico del sector como sector estratégico que pueda ayudar también a la dinamización de la economía regional y si hay algún proyecto que esté vinculado a los fondos europeos Next Generation Sí esta mañana el presidente ha hecho referencia a algunas medidas que estamos preparando y que creo que en el próximo consejo de gobierno podemos darle el visto bueno dirigido específicamente él hablaba de la extensión del bono hotel de que luego ese bono lo vamos a hacer extensible a los alojamientos rurales a las casas rurales y también un programa de apoyo a las agencias de viajes más allá de que hoy estamos a la espera de conocer el decreto de ayuda estatal que parece ser que finalmente acabaremos gestionando las comunidades autónomas y obviamente uno de los sectores tiene que ser el sector del turismo no refiriéndome solo cuando hablamos de turismo a la hostelería y la restauración sino el turismo en su conjunto nosotros aquí ya hemos destinado 140 millones de euros en la comunidad autónoma entre una primera convocatoria que hubo en julio y la que terminó hace muy poquitos días para autónomos y pequeñas empresas que estaban en dificultades obviamente la capacidad económica de la comunidad autónoma no es la del estado hemos estado reclamándole al estado que tenía que poner en marcha medidas de carácter nacional y financiadas directamente por el propio estado bueno finalmente hoy se aprueba si todo va según lo previsto ese decreto de programa de ayudas con 11.000 millones de euros que en una parte pues vendrán a nuestra comunidad autónoma una pregunta de Félix Peinado de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha quería plantear en qué va a consistir en concreto el seguimiento de los 429 proyectos privados que ha mencionado usted antes por el momento lo que tienen las empresas es una carta diciendo el nombre de la consejería en la que está ubicado o derivado su proyecto bien pues el seguimiento esto es doble en primer lugar por parte de las consejerías se está pendiente con cada uno de los ministerios de las distintas convocatorias que puedan ir saliendo hasta ahora han sido convocatorias de manifestaciones de interés como paso previo a la elaboración de convocatorias y programas de ayuda ya directa de ayuda financiera o de ayuda a través de subvenciones de tal manera que cuando haya una convocatoria en la que entendemos que el proyecto que tiene esa empresa puede ser susceptible de acogerse se lo trasladaremos y la segunda parte es que le ayudaremos a facilitar el encaje de ese proyecto dentro de esa convocatoria aquí ya empezamos nos adelantamos con nuestra nuestra ley de proyectos prioritarios y tenemos ya en funcionamiento cinco tutoras son cinco chicas por eso hablo de cinco tutoras que están apoyando a las empresas en lo que denominamos la fase cero de los proyectos es decir la fase previa a la presentación de la documentación bien para autorizaciones o bien para poder acceder a subvenciones porque esa fase es importante es importante que los proyectos lleguen y los expedientes estén completos a la hora de presentarse entonces ese seguimiento va a ser doble en ese sentido para tener identificados dónde se pueden presentar y luego apoyarles en la elaboración de la documentación luego ya es responsabilidad de cada una de las empresas pero queremos utilizando como base esas las figuras de las tutoras ojalá y las tengamos que ir incrementando porque tengamos un volumen importante de proyectos que se vayan acogiendo a estos fondos una pregunta de José Antonio Romero presidente de la mesa del tercer sector dice desde la mesa del tercer sector nos gustaría conocer cuáles son esos proyectos la totalidad de los 560 tanto en la línea privada como públicos es una cuestión parecida a la anterior pero pregunta también si hay algún proyecto que hayan presentado entidades sociales estaría bien dice José Antonio Romero al menos publicitar un extracto de lo que se ha presentado cómo se va a operativizar su puesta en marcha además saber cuándo se va a comenzar el proceso de participación para elaborar ese programa operativo FEDER 2021-2027 tiene una segunda pregunta vicepresidente sobre el estatuto que si quiere conteste está primero y ahora le leo la siguiente para no mezclar dos temas dentro de esos 560 sí hay proyectos no en el sentido de que estén presentados porque los que son de iniciativa pública no están presentados por nadie porque son de iniciativa de la propia comunidad autónoma pero dentro de esos hay un componente un componente de los 10 en los que hemos dividido todos estos 134 proyectos es el componente 8 con 25 proyectos que habla de fortalecer la cohesión social y la igualdad de oportunidades en nuestra comunidad autónoma aquí preveemos casi 470 millones de euros entre fondo social europeo programa Next Generation y también la parte de los fondos estructurales los fondos de Next Generation son fondos muy ligados a la inversión y a la inversión empresarial con fórmula de colaboración público-privada por eso nosotros en el programa este del plan Castilla-La Mancha Avanza hemos querido incluir nuestro FEDER y nuestro Fondo Social Europeo porque entendemos que hay que generar sinergias entre los distintos fondos entonces bueno de todas formas yo no tengo si quieres que demos específicamente para ver todo lo que es este componente 8 y la parte que pueda haber en el resto de los componentes desde el punto de vista social y si hay alguna iniciativa del tercer sector que podamos encardinar dentro de lo que son las distintas convocatorias a apoyo inversiones que puede sacar la administración del Estado por poder verlo porque hay algunas entidades del tercer sector que tienen un potente sector empresarial detrás estoy pensando en todo el conglomerado de Ilunion por ejemplo Pogo Ilunion por ser probablemente el más conocido por todos que tiene una potencia empresarial muy importante y que deberíamos de poder aprovechar estos fondos para que pudieran profundizar en su transformación digital en su sostenibilidad en fin yo creo que es importante desde ese punto de vista conocer los proyectos que hay y la cuestión que le anunciaba el estatuto de Antonio Romero de la mesa del tercer sector dice que es esencial avanzar en su modificación para consolidar los derechos sociales afianzar el papel del tercer sector social volvemos a insistir en la necesidad de armonizar y de dotar de carácter ejecutivo a la accesibilidad universal en esta región coordinándose desde esa vicepresidencia con una dirección general o similar Sí bueno lo del el estatuto yo creo que tendremos que desbloquearlo el problema del estatuto es que aquí cada vez que hay ruido político a nivel nacional o distorsión si queréis política a nivel nacional es complicado porque finalmente quien aprueba el estatuto es el congreso de los diputados y por lo tanto hasta que no ha habido cierta estabilidad política en el congreso de los diputados porque recordar que llevamos unos años donde había elecciones generales cada cierto tiempo y por lo tanto ahora ya parece que hay cierta perspectiva y por eso queremos retomar el planteamiento yo creo que ahora una vez superada esta tercera ola de la pandemia donde también recuperemos ya cierta normalidad desde ese punto de vista mi planteamiento es decirle a los grupos parlamentarios que nos sentemos para elaborar ese estatuto y una parte importante desde nuestro punto de vista es que se tiene que incorporar la garantía de servicios básicos de servicios esenciales y tiene que tener un fuerte componente social ese estatuto de autonomía yo creo que es necesario y además luego desde el punto de vista operativo lo decía antes lo hemos comprobado en directo durante estos meses las dificultades que tiene en no tener los instrumentos jurídicos como los que cuentan otras comunidades autónomas vicepresidente una cuestión muy importante que se llama Raquel que sale de la asociación de la moncha es el asociativo de daño cerebral sobrevenido aquí en la acción el sector de la discapacidad es muy amplio que no se han visto recogidos en ninguna de las medidas que han propuesto solicitan que se ha recogido con mayor visibilidad y concretamente al colectivo que atendemos solicitamos una implementación de la estrategia para el daño cerebral agradecemos que se han conseguido muchos logros como son los códigos jurídicos pero necesitamos dice Raquel González una continuidad tener un camino que nos permite volcarnos en cada momento y que las personas con daño cerebral y sus familias no se sientan desorientadas y sin recursos gracias por escucharnos bueno Raquel yo no tengo inconveniente en que un día nos veamos y hablemos de esta estrategia porque entiendo que ha afectado a varios departamentos obviamente en la parte más inicial es sanitaria pero que luego también una parte de componente social yo no tengo inconveniente en que directamente o a través del CERMI si estáis integrados en el CERMI podamos hablar de esa estrategia con la consejería y con de sanidad con el SESCAN y con la consejería de bienestar social y con educación que creo que también tiene un papel importante en esta materia a tu disposición Raquel una pregunta volviendo a la parte de fiscalidad que va a ser efectivamente uno de los ejes de presidente de esta ley para hacer frente al despoblamiento se lo planteo yo ¿qué repercusión tendrá para las zonas afectadas por la despoblación para las personas que viven ellas el conjunto de esas medidas fiscales que usted ha detallado hasta un momento y que contempla el anteproyecto de ley contra la despoblación que ya está en pista de aprobación definitiva? una de las características de esta ley es que va con memoria económica la ley esa memoria contempla que las declaraciones que hemos previsto tienen un coste en el periodo de programación del 2021 al 2027 de más de 200 millones de euros es decir serán 200 millones de euros que dejará de ingresar la comunidad autónoma como consecuencia de estas declaraciones de estas declaraciones fiscales los 100 millones de euros que obviamente quedarán en el bolsillo de los ciudadanos que residan o que decidan invertir en una en su vivienda en estas en estas zonas es un esfuerzo importante que hace la comunidad autónoma en ese sentido pero tiene también una importancia desde el punto de vista de ejemplo porque yo creo que este es el modelo que debería seguir también la administración del estado el regular medidas fiscales para las personas y fundamentalmente para las empresas también algo que no podemos hacer desde la comunidad autónoma creemos que tiene que haber un tratamiento fiscal diferenciado para la actividad económica que se desarrolle en estas zonas en ese sentido junto con Castilla, León y Aragón estamos peleando en la Unión Europea para que la Unión Europea apruebe dentro del mapa regional de ayudas la posibilidad de dar ayudas hasta el 20% de los costos laborales de las empresas que se ubican en estas zonas creo que lo vamos a conseguir creo que vamos a conseguir la autorización de la Unión Europea pero una vez que tengamos la autorización de la Unión Europea se tiene que materializar que por quien tiene la competencia en materia laboral en este país es la administración general del estado pero en eso yo creo que y ahí creo que vamos a contar estoy seguro con los agentes sociales con los sindicatos y con las confederaciones de empresarios tendremos que dar una batalla y una pelea ante la administración del estado para que luego se materialice en ese régimen especial que tiene que tener la actividad económica en estos territorios estamos terminando esta mesa de trabajo pero claro seguramente una pregunta que está ahora mismo en todos los participantes tiene que ver con los plazos con las fechas y estamos refiriéndonos en todo momento a estos fondos europeos tan importantes que pretenden revolucionar de alguna manera esta recuperación aquí también en la región los fondos Next Generation vicepresidente cuando está previsto que comiencen a llegar estos dineros a Castilla-La Mancha bueno una buena parte de ellos ya estamos ya estamos operando con ellos porque nosotros cuando aprobamos la ley de presupuestos del año de este año del 2021 incorporamos casi mil millones de euros de partidas cuya financiación estaba vinculada a los fondos europeos de esos mil millones ya tenemos operativos aproximadamente 500 millones de euros de hecho la convocatoria que hemos sacado para el tercer sector que se aprobó el pasado martes para el tercer sector para el sector residencial para el sector de las personas con discapacidad de los servicios de atención a las personas con discapacidad esos 37 millones de euros la financiación es europea la financiación del programa REA estamos hemos lanzado actuaciones de inversión algunas ha hecho también referencia al presidente creo que van el martes al consejo de gobierno otro paquete de inversiones que tiene también financiación europea también en educación en materia sanitaria hay la parte de inversiones estamos lanzándola porque era importante y luego estamos pendientes ya de la adjudicación de fondos por parte de la administración del estado en otra serie de programas que todavía no nos ha llevado todavía por ejemplo no está concretado todo lo relacionado con la rehabilitación energética del parque de viviendas que va a ser un programa importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de generación también de actividad económica porque la rehabilitación de viviendas es muy importante desde el punto de vista del uso de mano de obra por parte del sector de la construcción aquí todavía no se nos ha concretado pero bueno yo espero que durante los próximos meses el estado tiene hasta el 30 de abril para presentar el plan nacional de recuperación y luego la unión europea dos meses para aprobarlo o sea que antes de junio en junio debería estar aprobado por la comisión europea y a partir de ese momento el estado español puede pedir anticipos de fondos por lo tanto no tendría por qué haber mucho problema para que en este propio año 2021 el estado recibiera los fondos pero nosotros no hemos querido esperar gracias también a que el estado hizo lo propio también en los presupuestos del 2021 también ha metido en los presupuestos del 2021 24.000 millones de deudos para poder anticipar esos fondos sin tener que esperar a que vengan materialmente desde la unión europea eso conlleva operaciones transitorias de endeudamiento pero bueno eso es lo normal también en el conjunto de las administraciones En una última pregunta que entra también en nombre de José Martínez presidente de la ONCE en la región volvemos a la parte digital que también efectivamente va a ser crucial en el desarrollo de nuestro medio rural para final del despoblamiento en términos generales dice que es fundamental que las TIC las páginas web las aplicaciones institucionales sean accesibles tal y como se establece en el marco legislativo actual pero dice también que se encuentran grandes carencias y barreras para el mundo de la discapacidad por ejemplo el portal Educamos CLM nació sin ser accesible y les preocupa el desarrollo de la administración digital que debe ser accesible para no dejar a nadie atrás y desde el sector de la discapacidad dice que están a disposición para mejorar este ámbito Europa no permitirá crear más barreras con dinero público la accesibilidad debe ser transversal en los nuevos proyectos de recuperación Sí, este es un concepto que ya está plenamente asumido y que la digitalización no puede suponer levantar nuevas barreras al revés es decir la utilización de este tipo de tecnología lo que tiene que servir es para facilitar el acceso a los servicios al conjunto de la ciudadanía me apunto lo del Educamos CLM para ver cuál es el problema de accesibilidad pero la Dirección General de Administración Digital tiene muy claro el concepto de que la digitalización no puede suponer una barrera y que todo lo que avancemos en digitalización tiene que ser perfectamente accesible para el conjunto de la ciudadanía Pues señoras, señores hemos llegado al final de esta mesa de trabajo si queda alguna cuestión pendiente no las que hemos recibido aquí que están todas planteadas y resueltas espero que sea así este canal de participación desde luego sigue abierto con el gobierno de Carcía La Mancha y en concreto con la vicepresidencia que lleva José Luis Martínez Quijarro y por tanto trabajo que sigue hacia adelante por resumir de alguna manera lo que se ha planteado esta mañana aquí le recuerdo que según los datos que aportaba el vicepresidente pues hay 60 compromisos de los más de mil que afectan al gobierno regional 10 de ellos el 17% ya están cumplidos al 100% 60 compromisos que dependen de la vicepresidencia como decía el 35% en ejecución 15 no estarían iniciados o tienen todavía un grado bajo de ejecución pero hay muchísimos proyectos en marcha 43 actuaciones de las distintas consejerías para este 2021 24 en formato de posibles leyes o leyes 19 con planes o propuestas y sobre todo un reto ambicioso que tiene que ver con este este problema que afecta no solamente a nuestra región a nuestros pueblos a nuestro medio rural que es el despoblamiento con una ley que ya está en pista que está a punto de ser aprobada y que de toda la información que hemos recibido esta mañana sobre las medidas fiscales las bonificaciones para asentar población lo más importante es que efectivamente cuenta con una memoria presupuestaria y que tiene carácter retroactivo ya desde enero así que por mi parte muchísimas gracias por estar ahí por participar y le dejo ya la última palabra vicepresidente para que se despida esta conexión hasta el próximo foro ciudadano gracias y muy buenos días muchas gracias Jorge y muy rápidamente agradeceros vuestro tiempo que hayáis hecho un alto en vuestro quehacer diario para participar en este en este foro en el que bueno pues el conjunto del gobierno pues queremos rendir cuentas de todo lo que ha sido la actividad que hemos venido durante este año insisto que ha sido un año muy complicado todo ha estado condicionado por el COVID hasta la propia organización de este de este foro pero pero también se pone muy manifiesto que cuando hay voluntad se pueden buscar alternativas para hacerlo probablemente lo más sencillo hubiese sido posponer este foro también al año siguiente pero creíamos que era una oportunidad para poder entablar contacto y dar cuenta de lo que se estaba haciendo puesto que ya la gente estamos cada vez más habituados a la utilización de estas nuevas tecnologías no tenemos por qué esperar un año Jorge decía hasta el próximo foro tenéis abiertas las puertas por supuesto de la vicepresidencia pero del conjunto del gobierno cualquier planteamiento cualquier cuestión que veáis sin ningún problema hacérnoslo llegar no hay ningún problema para abordar cualquiera de los temas como decía esta mañana el presidente que es una máxima que los dos solemos utilizar muchas veces cuando escuchas a alguien que te cuenta un problema sin darse cuenta te está contando la solución y muchas veces no sin darse cuenta sino siendo plenamente consciente de que él mismo tiene la solución porque es el que más vueltas le habrá dado a ese problema por eso escuchar suele ser un buen deporte escuchar a la gente yo creo que es una buena manera de enfrentarse a la gestión pública insisto no hace falta esperar un año podemos hablar de los asuntos que creáis oportunos estamos a vuestra disposición tanto desde la vicepresidencia como desde el conjunto del gobierno cuidaros que aunque las cosas están razonablemente bien todavía no tenemos controlado a este puñetero bicho por lo tanto nos pediría que lo más importante en estos momentos es que nos cuidemos y que entre todos colaboremos para que los responsables de sanidad cuanto antes lo atajen y cuanto antes podamos volver a la normalidad no sé si era la anterior o algo nuevo pero por lo menos que sea algo más normal de lo que tenemos hasta ahora gracias por vuestra participación y espero que nos vayamos nos vayamos viendo chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.